Pasa el tiempo y los recuerdos se van alejando ya A quienes fuimos y desde el cielo semillas fuimos de amor La tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul La amistad y el amor siempre brillaron en la que lo harán Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo aún el poder En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar Este desierto se transformará, paraísos o templos considerable Tu corazón, la magia y el amor son verdades ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!